A partir de hoy, la vacunación antigripal para el personal de salud. Exactamente, a partir de hoy ya se comenzó con el personal de salud de lo que sería ámbito público y privado. Estas dosis ya han sido distribuidas y automáticamente ahora ya se está comenzando en los distintos lugares, ya que acá se han aplicado las primeras dosis, dándole apertura a esta campaña de vacunación antigripal en consonancia con el resto de las provincias. ¿Cuántas son las dosis que llegaron a la provincia y cuántas es el personal de salud que va a vacunarse ya? Y llegaron 21.000 dosis el día miércoles y aproximadamente hay un total de una población del personal de salud de 18.000 personas. ¿Entonces calcula que en un par de días esté vacunado toda la personal de salud para continuar con los otros grupos? Claro, nosotros vamos a ir comenzando la vacunación, pero incluso si llegan nuevas dosis, nueva cantidad de dosis, vamos a seguir con otros grupos en conjunto con el personal de salud también, pero si tenemos respaldo de más dosis, vamos a poder seguir con el plan de vacunación hacia los demás grupos. ¿Y con su situación al COVID-19, cómo avanza la vacunación? ¿La gente se está colocando? ¿Hay mucha gente que todavía hace Asia que no se ha colocado ninguna vacuna? Sí, la verdad que sí, o sea, hay gente que no está asistiendo a vacunarse, sobre todo los refuerzos y los chicos, o sea, entre 3 años y 17, que no han iniciado un esquema de vacunación. Por eso siempre estamos en lo posible viendo qué estrategia poder utilizar para poder llegar a estos chicos y poder abordar esta población en la cual no hemos llegado aún. Vos decíme dijiste que ya hay un plan de trabajo para las escuelas. ¿Esto serviría de alguna manera para que los chicos también tomen conciencia de las personas con padres también? Y la verdad que sí, todo sirve, toda estrategia sirve, así que estamos tratando de abordar. En escuelas, en terreno, estamos yendo a distintos operativos barriales, y esto, bueno, esto nos está generando quizás algo mejor, además de seguir teniendo los centros vacunatorios, que son los que están habilitados y abiertos para poder colocar la vacuna. Lo que nos ha sorprendido, la poca cantidad de chicos vacunados de una población bastante, bastante amplia, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, los chicos de 3 a 11, que son bastante amplias, pero bueno, hemos, en cierta forma, llegado a este faltante que tenemos de 11.000 adolescentes aproximadamente y 22.000 chicos de 3 a 11. ¿Esto puede influir también que sea, se le convence, se le echarle o se le transmita en las escuelas esta posibilidad de vacunarse? Sí, sí, la verdad que estamos en todo momento tratando de transmitir, y está bueno que se transmita y se concientice en realidad para que podamos llegar a esa población objetivo y poder, en cierta forma, generar esa protección masiva, que es lo que se ha puesto desde un primer momento. Bueno, lo que se recomienda también es continuar con el tapabocas, el alcohol, el distanciamiento, porque todavía no se fue y ahora tenemos otra nueva, como es la influenza. Exacto, o sea, estamos todavía con un contexto de pandemia en el cual tenemos que seguir con los cuidados pertinentes de distanciamiento, higiene, cubrirnos la boca con barbijos, todo esto nos ayuda, además de la herramienta que tenemos de la vacunación. Gracias. 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 Gracias.